Ricardo Peláez regresó a ESPN para una segunda etapa como comentarista de fútbol en la mesa que dicen que es la más poderosa del fútbol mexicano, la de fútbol picante. Dejando tirado a TUDN con la sensación de que no aguantó ni un mes a David Feitersen y a André Marí ahí. Sin embargo, acá se vino a encontrar con uno de los conductores más polémicos como lo es Alvarito Morales, con quien ya tuvo un primer roce y no solamente fue ante la vista de todos, sino también fue fuera de la televisión, generando un ambiente nuevamente tenso entre los pasillos del líder mundial de deportes. A Peláez parece no importarle y será quien está dispuesto a ponerle un alto a la polémica de Alvarito sin importarle las formas y la educación. ¿Qué es lo que está pasando entre estos dos? Pues aquí en FUTBAR, mis amigos, les vamos a platicar absolutamente todo el chisme que se traen en los pasillos de ESPN. Ricardo Peláez volvió a ESPN dejando a TUDN, no porque ya no tolerara a David Feitersen, como muchos dicen entre los pasillos, sino que porque realmente ya no quería tener una carga tan pesada de trabajo entre partidos de liga, partidos de selección, programas de televisión y hasta anuncios para vender. Quería tener un poco más de libertad y eso solamente lo iba a conseguir yéndose al líder de opinión, a ESPN, en donde la máxima exigencia es asistir nada más a los programas de fútbol picante, en donde se busca reestructurarse para seguir siendo uno de los programas más vistos por encima de la última palabra de Fox Sports o línea de 4 que es comandada por Televisa. Desde la primera emisión, con su presencia, se ha conseguido lo que ellos exactamente querían, era la polémica. El que condujo el primer coraje del señor Peláez a su regreso y ESPN no podía ser ni más ni menos que el señor Alvarito Morales. Vaya figura, ¿no? Quien continúa como conductor principal de la emisión de la una de la tarde de fútbol picante entre semana y que no resistió las ganas de hacer enojar al ex directivo y futbolista. Fue durante un enlace para hablar acerca de las chivarrías del Guadalajara, en donde Alvarito precisamente hizo la pregunta de que si el payaso Brincos Dieras asistiría a la presentación de Javier el Chicharito Hernández como nuevo futbolista de los rojiblancos. Esto en referencia que hace unos años, cuando el propio Peláez era directivo del cuadro Tapatío, este comediante asistió a una de sus famosas actividades entre los miembros del club y los jugadores que se hizo muy viral en las redes sociales, por lo que Peláez evidentemente cayó, sí, precisamente en el gancho y salió al quite a defenderse explotando en contra del conductor principal de ESPN. El habla y dice cualquier estupidez en cualquier momento. Ay, la descalificación, te la falta. Es un asado organizado por los jugadores y los jugadores mismos invitan, y después nos invitan, oiga, el entrenador un rato, el directivo un rato, para que esté en un momento, con prudencia, y te sales y te vas. Y los jugadores siguen en un asado para generar, tú, este futbolista, ¿cuántas veces se hace eso en una temporada? ¿Cuántas veces se hace eso en una temporada? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Diez? Bueno, esas son las condiciones. Lo que es que el señor no conoce las medidas. Y él la sabía. Y él la sabía. ¿Y tuviste éxito? Sí, te invitan a los jugadores. Yo no lo organizé para tener... Pero no, tú nunca dijiste que no. Para que sea claro, yo nunca dije tú. Sí, o sea, tú estás en tu personaje. O sea, tú estás en tu personaje. Traes un pinche... Muy malas palabras. Hojas, investigaciones, gramadas, etc. No voy a caer en tu cuadro. ¿Y por qué? ¿Por qué te cuento? No, no, no estoy mencionando para que vean ustedes al Tarzante, este complot, todo lo que trae. Ha caído mi todo. Ha caído mi todo. Y todo, conforme vayas diciendo cosas, solo si la... ¿Puedo hablar con mis compañeros? Y bueno, ahí está lo que pasó entre Peláez y Alvarito Morales. Desde este momento, mis estimados futbolistas, los invito a que todos ustedes dejen su comentario aquí abajo en la cajita de opinión para conocer qué es lo que piensan acerca de este tema. ¿A quién le van a dar la razón a Ricardo Peláez o Álvaro Morales, quien sigue, pues bueno, causando polémica dentro de las mesas de debate de ESPN? Sin embargo, esta pelea no habría quedado solamente en el programa como un show, ni mucho menos. Al contrario, Ricardo Peláez, quien ha llegado con la convicción de que estas alturas de su carrera no tienen nada que perder y sí, mucho que ganar, quiere ser valiente y que le pongan fin a los ataques de Álvaro Morales. Según varios reportes dentro del entorno, el ex directivo habría encarado al conductor en los pasillos para pedirle de manera muy amable que le tenga más respeto cuando estén en los programas juntos, porque si no, él tampoco tendrá problemas en encararlo y decirle toda, pero absolutamente todas sus verdades. La discusión se elevó de tono. Bueno, pues ya imaginarán, Álvaro Morales tampoco se dejó y los miembros del staff de ESPN estaban muy atentos de que incluso las cosas, pues bueno, no pasaran a las agresiones físicas, a los golpes, porque ambos son de carácter muy fuerte y estaban muy enojados el uno con el otro. Peláez por lo que pasó durante el programa y Alvarito de la forma en que fue el ex directivo y jugador a encararlo dentro de sus pasillos, diciéndole que pues bueno, esto era nada más un show y ahí quedaba dentro de la mesa de debate. Son muchas personas que en su momento pidieron ya no estar más al aire compartiendo mesa con Álvaro Morales por su estilo tan agresivo y grosero. El más conocido de ellos es David Fighterson, quien públicamente reconoció y pidió a los directivos de ESPN que en su momento lo alejaran de él, ya que Alvarito se había metido con su familia con comentarios desagradables y que también fue parte importante de su decisión de irse a TUDN, el sentir que ESPN estaba pues pudiéndose por dentro con Álvaro Morales como uno de los conductores más protagonistas que tiene hasta ahorita la cadena de ESPN. Peláez por lo contrario pues no puede pedir lo mismo ya que es uno de los nuevos dentro de la empresa y de cierto modo los directivos saben que al ser tan de mecha corta con los ataques de Álvaro Morales habrá más peleas que generarán más rating y vistas para el programa de Fútbol Picante, que al final de cuentas es lo que ellos están buscando, pero ahora sí que esas peleas, esas ofensas y malas palabras que ustedes mis judaristas puedan llegar a escuchar no son mentira, no son show, porque entre estos dos que es Álvaro y el señor Ricardo Peláez ya hay una diferencia muy pero muy marcada y en cualquier instante podría soltarse y detonar esa gran bomba dentro de ESPN. Ricardo Peláez ha llegado definitivamente con el objetivo de ser quien le baje todos esos humos a Alvarito Morales, quien pues la verdad está bastante crecidito, cosa que hasta el momento ni el propio Tuca Ferretti ha podido lograr y es que pues bueno se ha concentrado en reventar todo mundo menos al Tuca porque sabe que con él pues nada más no va a poder. Lo que es un hecho es que ESPN le está saliendo el movimiento, pues cuando muchos pensábamos que con la salida de David Fighterson la cadena se iba a hundir, está pasando totalmente lo contrario. Llegaron dos tipos que les encanta enojarse públicamente, Ricardo Peláez y el Tuca Ferretti y tienen a alguien como Álvaro Morales que pues bueno para bien o para mal está ahí y está ahí para hacerlos enojar y con esto levantar el rating, no solamente dentro de la televisora sino también dentro de sus redes sociales. No nos sorprenda para absolutamente nada que Fútbol Picante tenga sus mejores números en cuanto años anteriores ahora que pues evidentemente están de aniversario y que TUDN ahorita mismo se esté dando de topes sobre la cabeza tras fichar a David Fighterson que no fue lo que ellos esperaban y que ahora ESPN les ha quitado a Peláez quien era considerado uno de los estelares en cada una de sus mesas de análisis. Así, así de sencillo está la situación. Mis queridos futbolistas muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video los estaré leyendo, estaré leyendo todas sus reacciones, sus comentarios y ya saben que ahí estamos al pendiente de todos ustedes sigan nuestra cuenta de TikTok como Foodbar vayan rápidamente, búsquenos y ahí también estamos generándoles contenido de su agrado activar campanilla de notificaciones para que cuando nosotros tengamos un video nuevo a ustedes se les esté notificando. Muchas gracias mis futbolistas, nos vemos en el siguiente video.